¡Ten identidad para la infancia trans! Chucha es un niño trans, es una infancia trans, que el día de hoy nos acompaña, compañeras. Entendamos que también esta lucha es para ellos y para ellas. El jueves se va a someter a pleno la ley, una iniciativa de ley, que reconoce la identidad de género que percibida de las infancias y adolescencias trans. Y es nuestra responsabilidad, como personas trans mayores, apoyar a nuestras infancias, a las niñas trans, a los niños trans, que en estos momentos le están pasando muy mal por la transfobia, por el odio, por el prejuicio, por la familia también, por la religión, por el Estado, por las instituciones. Es importante apoyar esta iniciativa para que se reconozca la identidad de género de nuestras infancias y adolescencias trans en la Ciudad de México. ¡Ley de identidad para la infancia trans! Aquí están las infancias trans!